¿Café o té? Café. ¿Arepas o tacos? Arepas. En un partido de fútbol México contra Colombia, ¿quién gana? Empate, empate, porque yo no puedo escoger. Me llamo Jessica Flores, yo estoy de aquí en Los Ángeles. Mi mamá es de Cali, Colombia y Medellín. Y mi papá es de Zacatecas, México, de un pueblo ahí que me encanta ir. I just do a lot of artist interviews, I run campaigns with a lot of artists, and I obviously love, love, love singing and making music. Cuando yo fui al estudio para hacer Waves, yo ya sabía que yo quería una canción que era como up to be. Y a mí me gusta como el sonido como tropical, tropical. Entonces yo le dije al producer, Sunny Ray, que yo quería algo como así, bien alegre, como... I don't know, I'm very up to beat myself, como mi personalidad es bien como alegre. Entonces yo quería una canción así. Y pues cuando lo terminamos, yo, I was so surprised, I couldn't believe it because it was one of the first songs that I had ever, ever created. I mean, I sang my whole life, but actually making music is something completely different. And the fact that that was all my writing and all my direction and everything that I told him I wanted to hear, he made it happen and he made it come to life. And then all the success that it had, yo no lo podía creer. O sea, cuando yo me di cuenta que Perez Hilton puso mi canción en su website, me morí, me morí. Yo le dije a mi mamá, ella también, estaba bien emocionada. Entonces, sí, era algo pues increíble, increíble. Hola, yo me llamo Jessica Flores. Soy mitad colombiana, mitad mexicana. Y this is my new song, Waves. Comblips me nothing else compares to how it feels, it's me and you. These vibes are the sending. Can't comprehend them. Electrify it when it comes to me and you. ¡Adiós!